Los resultados en nuestra gestión durante cuatro años tuvimos, lamentablemente hay que decirlo, tres fallecidos por dengue, ahora van 70. Entonces, culpar a la gestión anterior en un caso como este no tiene sentido, ¿no? En cuatro años, acá ya van 70. Entonces, en lugar de echar la culpa y buscar responsables afuera, que lo busquen adentro, que se miren hacia adentro y hay un mea culpa y en qué han fallado. Y lo principal que han fallado es que el dinero que nosotros dejamos para la prevención para el año 2015 fue utilizado para pagar movilidad a los trabajadores administrativos de salud. Así le responde Javier Atkins al actual gobernador regional, Reinaldo Gilber. Es otra de las acusaciones de Gilber Guzmán al señalar a la antigua gestión como la causante de la crisis actual de salud en la región peora. En salud, vemos que en salud hay muchísimos problemas que aún no son resueltos, ni mucho menos, sino que están todavía lejos de ser resueltos. Las muertes por dengue, las muertes materno-infantiles, en fin, y creo que es un tema que debe abordar el gobernador para decirle a la población qué es lo que viene hacia adelante. Javier Atkins evaluó la gestión de Gilber, se refirió a las muertes maternas y de dengue, a la urgencia de un hospital de alta complejidad, además del Alto Piura, obra que hasta el momento no inicia en sus trabajos, pese a que ya pasaron nueve meses desde que se supo el nombre de la empresa ejecutora. El gobernador de alta está casi ya en 24 o 25 muertes en lo que va del año, y ese es un indicador muy alto. Como el tema ese de las muertes materno-infantiles, tenemos también las muertes por dengue, van cerca de 69 muertos por dengue en toda la región. En algunos casos, claro, se mueren porque tienen ya los órganos deteriorados, pero en otros casos porque no ha habido prevención. El lugar de cambiar de dirección a gerencia es cambiar Chana por Juana. No tiene ningún sentido, ya lo han hecho en otras regiones, y prácticamente la razón principal por lo que lo hicieron es para tratar de cortar el cordón umbilical de la región, de la dirección, con el ministerio. Y eso no lo puedes hacer. El Perú, y en el tema del Perú, pues es unitario para comenzar, y tenemos gobierno nacional y gobiernos subnacionales que tienen que estar articulados siempre. Franca, estamos esperando todo ya que se reinicie, ya han pasado nueve meses desde que el nuevo contratista ganó el concurso, ojalá pues que arranque de una vez, ¿no? Para Javier Atkins, Es preocupante las cifras de muertes maternas. La declaratoria de emergencia del Santa Rosa, según su experiencia como gobernador regional, indicó que a la fecha ya se tiene que haber utilizado el 50% del presupuesto. Por otro lado, también se pronunció, tras la decisión de proinversión de desechar el expediente técnico del hospital de Suyana, expediente que le costó a los piranos 3 millones de soles. Pero un indicador tan alto en muertes maternas infantiles, un indicador tan alto en muertes por dengue, los problemas en educación de los acosos sexuales de profesores que ya se han ido tapando de alguna manera y que no se han visto resultados efectivos, digamos, de las acciones, son temas muy, muy graves, ¿no? Lo razonable a estas alturas del año debería estar pues en un 50%, ¿no? Porque generalmente durante el segundo semestre, donde más, digamos, se ejecute, donde más, ¿no? Nada más alejado de la verdad. El expediente técnico del hospital de Suyana está terminado, se ha hecho y se ha sido entregado a la región Piura entre el año 2014 y el año 2015. Como se sabe, el día de mañana el gobernador regional Reinaldo Kilvik expondrá en audiencia pública los avances de los primeros seis meses del segundo año de su gestión.